¡Hola! El día de hoy vamos a hacer el séptimo look de Halloween. Son las 7 y media en punto, así que vamos a empezar. Son las 8.23 de la noche y yo acabo de poner la base, sellarla y hacer los ojos. Son las 9.20 de la noche y yo acabo de terminar de hacer esto. Faltan algunos detalles y olvidé ponerme primero los pupilentes. Ahora no sé cómo lo voy a hacer porque yo lloro cuando me los pongo, entonces... Voy a ver. Me voy a ir a poner todo eso para seguir con los detalles. Es 9.35 de la noche y por qué me puede poner los pupilentes. Son 9.51 de la noche y agregué un poco de pedrería y pestañitas. Y ahora sí, vamos por los últimos detalles. ¡Listo! Me peiné, puse gotitas y se acabó. Me gustó. Por cierto, son las 10.02 de la noche.